Alimentos de Segovia continúa recorriendo la provincia con su caravana, esta vez haciendo parada en la vigésimo tercera feria del chorizo de Cantimpalos. Quesos variados, empanadas, dulces, galletas, vinos, café de especialidad, yogures de oveja y de burra y manitas de cordero, entre otros, es un ejemplo de lo que han podido probar y adquirir quienes se han acercado a la Plaza Mayor de Cantimpalos. La segunda parada de la Caravana de Alimentos de Segovia ha tenido lugar en el municipio de Cantimpalos, era una de las novedades de esta nueva etapa del año 2024. Cantimpalos se ha incorporado a la Caravana de Alimentos de Segovia y ha sido todo un éxito, la verdad es que al final del tiempo nos ha acompañado, ha permitido que los 12 productores que han venido hayan mostrado sus productos a Cantimpalos y a todo su entorno y las ventas han sido bastante buenas. Creemos que es una buena labor que estamos haciendo desde Diputación, promocionando nuestros productos, dándolos a conocer por el territorio y permitiendo a aquellos que no los conozcan que puedan sumarse a consumir productos de proximidad de kilómetro cero y que en definitiva hacen que nuestros pueblos puedan mantenerse puestos de trabajo por parte de estos pequeños artesanos.